¿Cómo te va? Muy buenos días. Carlos, te saludo con gusto nuevamente y seguro, seguro has escuchado ese chiste que finaliza con la frase le pasó lo que al perico. Ajá, sí, claro, 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 por supuesto. Bueno, pues en esta ocasión a un conductor de 49 años que fue revisado en un retén del alcoholímetro ahí en la carretera Picacho a Jusco, le pasó por el perico. Resulta que al ir conduciendo y al ser detenido, retenido en el retén precisamente para la revisión del programa Conduce Sin Alcohol, los oficiales que le pidieron hacerse la prueba escucharon que una voz desde el asiento del copiloto gritaba ¡Está borracho! ¡Está borracho! ¡No me digas! No, 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 ¿en serio? ¿Pero cómo gritaba el perico, Iván? Al conductor y resultó que efectivamente rebasaba los 0.4 mililitros de alcohol en sangre. El que delató al conductor, pues resultó ser precisamente su perico. Entonces, le salió chiva al perico. A los elementos de la brigada de protección animal. ¿Qué me decías? Que le salió chiva al perico. En vez de perico salió chiva. No, pero espérate que ahí no acaba la cosa. Los oficiales ofrecieron llevarse al perico en la brigada de protección animal para cuidarlo, para resguardarlo mientras él se iba al torito. Y este dueño de la mascota, muy fiel a su mascota, y muy fiel a la mascota él, pues decidieron irse al torito juntos a pasar por esto de 36 horas. ¡Qué bonita amistad! ¿Cómo dijo el perico, Iván? ¿Cómo decía el perico? Decía... ¡Está borracho! ¡Está borracho! Está muy bien. Muchas gracias, Iván. ¿Qué tal esa historia? Está sensacional. Jesús Barco.